Hoy hay fiesta en la comunidad de La Joya. Hoy son los famosos 15 años de Rubí. Un peculiar fenómeno viral que ha vuelto famoso en México a un pueblito. A esta comunidad que está a 140 kilómetros de San Luis Potosí Capital, en el municipio de Villa de Guadalupe. Una comunidad muy pobre, aislada, que de pronto se dio cuenta que se puso de moda. ¿Cómo está La Joya? La Joya es, en muchas maneras, una muestra de muchos otros lugares de México. Tiene 11 policías, por ejemplo, 11. Ahí no viven más de 250 personas repartidas en poco menos de 60 casas. Estamos hablando de un lugar en donde la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, al intercambio de artículos de primera necesidad. Y no más. No tiene drenaje. No tiene cobertura de telefonía celular. No tiene internet. Pero, curiosamente, fue justo gracias a internet, gracias a las redes sociales, que el país se enteró de que La Joya existe. Y que hoy se va a armar ahí una fiesta que se ha convertido en un fenómeno viral bastante peculiar. Los 15 años de Rubí Ibarra García. Después de un video en el que sus papás invitaron a sus conocidos, pues más de uno se subió al tren del festejo. La cosa llegó al grado de que un millón doscientas mil personas declararon a través de Facebook que irían a la fiesta. Y entonces sí, la cosa empezó a ser distinta en La Joya. De los 11 policías que tenía La Joya, hoy existe un operativo especial con más de 350 policías. Hay además despliegue del ejército, despliegue de la Policía Federal. Ambas corporaciones montaron retenes para checar que la gente no lleve armas, que no conduzca en estado de ebriedad, para que todo el mundo pueda regresar con bien a sus casas o a los hoteles, que por supuesto no están en La Joya. La misa y la fiesta serán en una represa con capacidad para 40 mil personas. Y ojo con esto. Hasta la Comisión Federal de Electricidad acaba de instalar postes de luz para que llegue la energía eléctrica a las casas de La Joya, que ahora, gracias a este fenómeno de los 15 años de Rubí, pues ya empezó a importar, ¿no? Hay apetito de los políticos por subirse a este tren del festejo. Y pues La Joya ya no va a ser como las otras 500 mil casas en comunidades indígenas y rurales de todo el país que no tienen luz, que no tienen energía eléctrica. Hasta luz ya le están poniendo. Y bueno, pues a este festejo se subieron también actores de toda índole. Se habla de la participación de cuatro bandas musicales, aunque podrían sumarse más, por supuesto. La cantante Talía le dedicó la canción, la famosísima canción de Quinceañera, pero también varios políticos le entraron a este fenómeno viral. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, que no tiene nada que ver con San Luis Potosí, ni con La Joya, ni con nada, anunció que habló con hoteleros de Valle de Bravo para costear el viaje de la quinceañera para conocer ese pueblo mágico. Además, una aerolínea lanzó una promoción con un descuento de 30% en los vuelos con destino a San Luis Potosí con la frase de ¡Vas a los 15 de Rubí! Vamos en vivo hasta esta pequeña, aislada, pobre comunidad de La Joya con Adriana Balazis. Yo no tengo claro cuánta gente se espera que vaya finalmente a los 15 años de Rubí. No sé si finalmente va a haber más prensa que invitados. Adriana, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, Carlos. Toda esta especulación ha provocado que nadie sepa realmente lo que va a pasar. Ni el papá, don Crescencio. ¿Sabe cuánta gente va a llegar? Ayer ya estuvimos dando una vuelta por ahí conociendo el lugar y realmente sí, ya está establecida un campo enorme donde se va a realizar la misa, también otro donde se va a realizar el baile. Sin embargo, ellos tienen miedo desde no poder controlar ni la prensa ni la gente que llegue hasta que a lo mejor solamente llegan algunos familiares y gente de alrededor. Primero quiero que vean esta nota y les seguiremos comentando más tarde. La primera parada, la foto del recuerdo en el letrero que indica el nombre del pequeño pueblo de solo 2.000 habitantes ubicado en el municipio Villa de Guadalupe en la zona del desierto de San Luis Potosí. Llegaron desde Houston las hermanas del papá de Rubí. Bastante contentos porque siempre aquí la familia es muy del gusto, siempre organizan sus fiestas muy bien pero lo de Rubí en realidad ya se fue algo más completamente fuera de control. Nosotros estamos así con nuestras quinceañeras, siempre se lo hacemos en familia, ¿verdad? Y ahora sí fue muy grande. Y ahora es una cosa grande, entonces esto es como un poquito el nervio de eso, pero igual le decimos a ella disfrútalo, realmente tú disfruta tu día. María es la prima, tiene 13 años y recuerda que cuando eran niñas, Rubí y ella ya hablaban sobre la fiesta de sus 15, pero nunca imaginaron que fuera así. Cuando ya era chiquita, andamos aquí ya pleno y dice, ay no quiero, y ya está todo grandísimo. Algunas personas vienen de los alrededores de San Luis Potosí. Muy contentos de estar aquí participando pues de un acontecimiento viral, este, de ciber, este, porque las redes sociales ahora tienen una gran magnitud. Lo que más abunda es la incertidumbre, de cuántas personas van a llegar, cómo controlarlos y los medios de comunicación cómo transmitir en un pueblo donde no hay línea telefónica terrestre, celular o internet. Carlos, y todo esto es como cuando uno piensa que ya lo hemos visto todo, que hemos cubierto muchas cosas, y en este momento simplemente una de las cosas que a mí me ha impresionado más es cómo en un pueblo donde no existen redes de comunicación, donde incluso tenemos nosotros como medios complicaciones para poder enviar, estar en contacto, aquí se hizo totalmente viral y es una invitación cibernética y lo que vamos a ver hoy es si ese, lo que está sucediendo por las redes sociales en el mundo cibernético se va a volver de carne y hueso el día de hoy. Lo que hemos visto de carne y hueso realmente es lo que mencionaba, seguridad, policía, a la familia llegando, los lugares establecidos y un poco de incertidumbre y nerviosismo por lo que va a estar por parte de los familiares, pero los invitados, de acuerdo a información que tenemos, los hoteles de alrededor como en Matehuala, en diferentes poblaciones, están llenos, pero no hemos visto a la gente llegar ahí en el momento y ya se los estaremos contando el día, durante el día y con nuestras notas, Carlos, pero sí es un fenómeno muy, muy especial y ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, pues estaremos viendo. Muchísimas gracias, Adriana Balazis.